¡Suscríbete al canal! En una casa para que compartimos con la guitarra y hacemos una alegría, un amor y nos recordemos de nuestras vidas cuando éramos jóvenes. Y gracias a todos por habernos dado una amiga como Amelia. Puedes contar conmigo para cualquier cumpleaños y así y disfrutar del amor, de la música y de la alegría. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!